Esta canción es una historia maravillosa, yo se la quiero dedicar a dos personas que hoy no están aquí. Una de ellas es mi padre, que fue la persona que me trajo a Chile. Él amaba profundamente a Chile, hoy está conmigo mi hermano. Mi padre me enseñó a conocer este pueblo de verdad y estoy viendo a gente que hace muchos años no veía. Él habría estado muy orgulloso de que esta canción fuera aquí tan querida como es y estaría muy orgulloso de saber que José Luis Perales, que es un ser humano envidiable, que hoy está debutando en este país, me escribiera un día esta canción a la memoria de todos esos amores que en un momento hemos continuado. Aplausos Aplausos Ya sé que has compartido junto a él, la noche tibia y el amanecer, ya sé que has descubierto junto a él, la dicha. Aplausos Ya sé que se ha parado tu reloj, pero ahora mismo vas a echarlo a andar, es pronto para dar por un amor, la vida. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol cantaremos al sol de una vieja guitarra, brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Vuelve a sonreír, olvídale, la vida es ancha y estos golpes del amor se olvidan. Después de cada noche nace un sol, vuelven las gaviotas a borrar, después de la tristeza nacerá la dicha. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol cantaremos y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar. que llorar por amor.